¡Suscríbete al canal! Lo de todo es que este lugar o esta mansión pues tiene muchas puertas, muchos sitios y pues es posible que la primera vez que estemos aquí pues puede costarnos, ¿no? Así que vamos a ver ahora. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, veamos. En el capítulo anterior investigamos, bueno, varias puertas. Fuimos por esta por ejemplo pero no sé si, bueno, pues llegamos a investigar toda esta zona, ¿no? Porque con tantas puertas, como os he dicho, es que empiezo a liar esto de una manera impresionante. A ver, sí, vale, aquí ya estuvimos, perfecto. Pero que aquí habían dos infectados, los matamos. Este no sé qué es de aquí, por cierto. Bueno, está muerto, vale. A ver, sí, vale, me acuerdo. Esto es lo de... el puzzle este de la cabeza. Que si lo hacíamos mal nos quitaba vida a nosotros. Vale, vale. Vale, entonces por aquí está todo bien. A ver. Esperemos que no nos pille Rudik por el camino. Porque, ya sabéis, me mató dos veces, creo, en mi cabrón. Y es que eso te pone de los nervios cuando aparece, ¿no? Así que... A ver, vamos a ir ahora por aquí. No, a ver, aquí parece que hay algo que es esto. Vale, me da a mí que estas son las ruedas que tenemos, que por cierto, no sé cómo, demonios. No sé si las cogimos, creo que sí, cogimos dos, pero... A ver, no da opción a... A ver. No. Nada, va a haber que seguir investigando, chicos. Joder. Nada, nada, nada. Por aquí escucho a alguien Alguien está Se está quejando Será un infectado esto, supongo, porque A ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez Otra vez Nos persigue el Rudik este, ¿dónde está? Joder Quieto, 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 tío, no me persigas ¿Qué te echo yo? Hostias, hostias Vale, mal rollo, mal rollo, si le disparamos, mal rollo Joder, joder Ya puedes correr, ya puedes correr, ya puedes correr No, no, cuidado Quédate, 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 tío Vete un poquito a la mierda, Rudik Ah, tío Éramos pocos y parió el fantasma este El mío Vale, aquí hay una escalera A ver Vale, creo que esta escalera es la que Casualmente no llegamos a subir O sí, a ver ¿Esto qué es? Ah, no, fijaros, vale, otra rueda Del 0 al 24 Y hacia ello, vale Esta rueda creo que sí, la cogimos, pero Como nos mató Rudik la primera vez que nos apareció Pues Habría que cogerla otra vez, ¿no? En ese momento fue cuando aquí no No subimos, así que ¿Dónde estás? Déjate ver Venga, ven aquí Vamos Venga, ven aquí Madre, creo que era por aquí ¿Verdad? Sí, aquí estaba Ah, esto es, vale A ver Genial Vale, ¿y ahora qué? ¡Hostias! ¿Pero qué coño ha sido eso? ¡Joder! Ya, venga ya Bueno, eso ni siquiera si lo he hecho bien Supongo que sí Porque si Si pasa esto Madre mía Qué susto, ¿en serio? Eso es que, bueno, está Está bien la cosa Muy bien Realmente no me he fijado En la combinación que he metido Fijaros Del susto que me ha llevado Hostia puta Vale Otra vez Otra vez Otra vez esto Otra vez Pues Vamos allá Hostia, porque esto me falta de cabeza, tío Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electrodos C4 Estimulación del giro singular El centro de la esperanza Al estimular el eje de la esperanza Mejora el control de la voluntad del sujeto Pero no lo suficiente Sujeto número 14 Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electrodos C4 Estimulación del giro singular El centro de la esperanza Al estimular el eje de la esperanza Mejora el control de la voluntad del sujeto Pero no lo suficiente Vale, a ver Se está moviendo el ojo, tío O me da mi sensación esa Hostia, qué mal rollo, tío Se ha movido No me mires, tuerto Vale Estupendo, lo tenemos Vale, bueno A ver, qué pasa ahora Un momento, a ver No sé por qué, demonios Es que Yo creo que sí Sí, lo he visto bien Se estaba moviendo No se estaba mirando Qué mal rollo, tío Este año el hospital no ha recibido El donativo habitual de la familia ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial Para merecer un donativo La familia Victoriano Siempre ha sido muy generosa con nosotros ¿Dónde están tus padres? Se han marchado ¿Cuándo crees que volverás? Hostia, sí Algo concreto de lo que quieras Se han fallado el fantasma He venido a informarte De que el hospital ya no podrá facilitarse más material De apoyo Tu investigación se verá perjudicada ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Vale, eso, venga Es Desaparecer y ahí está Muy bien Vale A ver Entonces Ahora tenemos A ver Hostias A ver ¿Quién nos ha entrado aquí? Hostia, se da la vuelta Se da la vuelta Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me voy, me voy, me voy No te molesto No te molesto Anda Si sabes esquivar y todo Ala Esquivar todo Puta Puta Genial Solamente nos queda una Pues a seguir investigando Vamos a ver por donde demonios Podemos ir ahora Vamos a ir por arriba A ver Cerrada Cerrada Calicanto A ver aquí Está abierta Aquí ya casualmente hemos estado antes Esta es la biblioteca Vale Esto no sé si servirá de algo Una pista o algo Pero vamos Yo creo que no Porque no Es que la cámara Es que ni se mueve Vaya No sé Pero Sea lo que sea Vámonos de aquí No sé 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 ¡Suscríbete! Vale, este que gruñe está por aquí, seguro, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, miradlo Ah, y dos, ostias ¡Que empiece la fiesta! ¡Vamos, ven pa' acá! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, mi arma! ¡Venga, ven aquí! ¡Vas a acabar sin cabeza! Ahí la he estado, muy bien, gracias Sí, yo también te he visto, sí, venga ¡Hostia, cómo corre la bruja! ¡Hostia, puta! ¡Tanquila! ¡Joder, qué loca estás! Ahí ha asustado la mierda Vale, esto parece que no me suena para nada Este sitio, a ver ¿Qué haces? Ah, has quitado algo Algún tipo de trampa o algo, vale Hostia, hostia ¡Ahí va! ¿Qué hago? Me matan, me matan Me matan Me matan, ¿qué cojones? Anda, vale Lo tengo, muy bien Había que dispararle arriba Al interruptor de arriba Vale 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 Gracias. Empezamos de aquí, joder. Espérate, tío. ¿Por dónde coño era? ¿Por aquí no era? Ah, sí. Vale, por aquí. Bien, bien, bien. Vale, vale. Vamos, alma cántara, sal de ahí. Venga, asoma la cabeza. Corre, puta, se me hace, corre. Que te parió. Vamos, córete ahí. Vale, a ver, un momento. ¿Dónde está el interruptor? Está... está justamente aquí arriba. Vale. A ver. Ahí está, mierda. Muy bien, hijo. Ahora sí te has portado. Misión cumplida. Has evitado acabar aquí. Puff. Partido en cuatro mitades. Ahí, puertas, puertas y más puertas. Venga ya. ¡Aleluya! Vamos a ver, vamos a ver. A ver. ¿Esto qué es? No hay nada. Nos han robado. La mercancía. A ver, por aquí. Aquí esto. A ver, por esta chimenea se puede... ¿Se puede entrar? Ah, sí. ¿Qué cosas, tío? Ajá, vale. Muy bien. Joder, qué malo, tío. Fijaros que sí. Los ojos se mueven, tío. Joder. Tío, joder. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Vale, a ver, repite, por favor. Sujeto número 12. Prueba 71B. Colocación de... Electrodo 2, vale. Por favor. Estimulación de la amígdala, sitio de recuerdos y emociones, el centro del miedo en el cerebro. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No! 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 El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Vale. Vale. Lo hemos clavado. Muy bien. Estoy con sin saber por qué demonios nos quita vida a nosotros si lo hacemos mal. Es que no lo entiendo. Pero bueno. Como ya está hecho, vámonos de aquí. Vale. Oh, padre. Si supieses cómo me satisfaz ver esa expresión en tu cara, ¿de verdad creías que si me encerrabas dejaría de existir? Ojos que no ven, corazón que no siente. Lo creías, ¿verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros. Venga. Corta la comunicación espiritual, anda. Por favor. Espera, 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 que he visto aquí algo. He visto aquí algo, una estatua que nos va a venir de perlas para coger una llave. Vale. Entonces, ahora media vuelta. Media vuelta, tenemos que ir... A ver, ¿dónde coño estamos? Tenemos que ir a... A ver, tío, no quiero mirar ahora. Vámonos de aquí. Ahí va, espérate, aquí hay un gel verde. Dentro del váter. Sinuoso. A ver. A ver, ¿por dónde narices se sale? Sale por... Se sale por aquí, vale. Bien. A ver. Ya era hora, joder. Chupi. Ya podemos ir. Pero, joder, tío. Hostias. Vaya pasillo. Vaya pasillo y no quiero imaginarme lo que... Lo que pase por aquí. Dios mío, Dios mío. A ver, a ver, a ver. Lo sabía. Vale. ¿Qué diantres nos aparecerá por aquí, chicos? Vamos a ver. Nos saldrá Rudic, nos saldrán fantasmas, nos saldrán indígenas. Nos saldrá Rudic, míralo, ahí está. Hostia, tío, hostia, tío. No escapatoria, tío. Joder. ¿Dónde me has traído, tío? ¿Esto qué es? Tirar de la piel prístina. Pensamientos de la mente. A la mierda de la muñeca. ¿Qué coño se ríe por ahí tanto? A ver. A ver, a ver, a ver. Esto no me gusta, esto no me gusta. Venga ya. ¿Pero por qué apareces y desapareces, tío? ¿No te puedes quedar quieto en un sitio? Tío, santadme. Joder, joder. ¡Joder! Ah, vale, muy bien. ¿Esto qué coño es? Vale, entiendo. Entiendo que hay que correr. ¿En serio, tío? Vale, esto tiene mala pinta. Si tocamos un cable de estos, estamos, vamos, muertos ya. Correctamente. A ver. Hostia, hostia, hostia. Nada por culo al helo verde y al otro porque si no... A ver, a ver, a ver. Vale, vale, ya puedes correr, ya puedes correr. Vamos, vamos, vamos. Joder, tío. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Madre mía, qué sitio de locos, por favor. Hostias. No te ha tocado, cojones. Joder, qué milíndres. Quiero recuperar a mi hermana. ¿Pero qué dices? Venga ya. Joder. Fuera. Eso no vale, yo no puedo atravesar los hierros. ¿Qué cojones hago yo aquí ahora? Vale. Vamos a probar... Con un virote. Que alguien me explique, por favor, qué demonios hay que hacer aquí con este. ¿Qué tal? Vamos a hacer su espúpito. Vale, pues no sé lo que se trata aquí Hostia puta, tío, pero qué cojones Quiero recuperar a mi hermano ¡Tú resististe a esto! Vale, muy bien Bueno, pues No sé qué cojones habrá que hacer aquí, chicos No sé, no entiendo A ver Es que es raro, estamos ahí Encerrados, tío No sé, no entiendo Anda, vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Corre, corre Mierda Joder Vale, vale Hay que disparar a la cadena esa Bien, bien Bueno A ver ahora Bien, bien Bueno, ya está Bien, bien Bueno, ya está Bien, lo voy a hacer Vamos, fantasmita. Estas no me pillas. A veces lo más sencillo es lo más difícil de... No da igual, hostia puta. No sé por qué. A ver. Vale, otra vez. Mierda. Vamos, que me come el fantasma. Hostias. Mierda. Mierda, 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 mierda. Vale. Hay que pasar rápido por ahí. A ver. Bueno, habrá que tener paciencia. Supongo en esta parte. No es difícil, porque realmente difícil... Bueno, no es, pero... Que... aram. Yo. Bueno. Mira. Bueno. Y Raum. ¡Suscríbete! 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 ¡Sé que estás aquí! Te oigo respirar. ¡Potos ricachones! ¡Comprando todas nuestras tierras! Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Creo que aquí hay niños. No he oído nada. ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Mierda! Vamos a ir de aquí que no quiero acabar igual. ¡Chamuscao! ¡Venga, vale! ¡Allí! Muy bien. ¿Cómo llego ahí? ¿La escalera? Hostia, no llego, tío. No llego. A ver, con esto quizás... ¡Qué! ¡Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡De $5! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aven! ¡Bien! 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 Vale, pero... Estamos en las mismas ¿Para qué coño es esto, tío? No puedo subir Encima de esto me corta el paso La escalera Joder A ver ¿Para qué coño es esto? Venga ya, tío No puede ser tan complicado Subir ahí Ah Vale Una pista Muy directa Sí, señor Muy bien Hostia puta, tío Tanta paja por aquí Uf, muy mal Muy mal Esto va a acabar Peor yo creo Venga Arriba Bueno, 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 bueno Bueno, nos persigue aquí El Mr. Amapolas A ver ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Pero tú qué coño eres? No, no Aquí z no 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 man es ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Esto es como un recuerdo o algo, tío! Vale, otra vez aquí Muy bien, a ver, que desaparece ahora En este pasillo Verás No hay nadie, ¿no? Claro, claro, muy típico Muy típico esto, tío Hostia, es que en este juego te asustas hasta tu propia sombra, tío Joder ¿Puerta abierta? No, cerrada Vale Vale, pues por aquí Vamos a ver dónde lleva esto Ahora se cierra, venga Vale Vale Muy típico también, bueno Vale, capítulo 9 completado Muy bien, chicos Siguiente episodio, capítulo 10 Y tal episodio Y tal episodio, episodio 10 Vamos a dejarlo para... El siguiente capítulo de la serie, chicos No sé qué capítulo es, el global, no sé Pero... En fin, si os ha gustado este, podéis comentarlo Vale, chicos Gracias a los que me seguís, como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima